En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, el Museo de Arte de Tlaxcala comenzó el ciclo de cine al aire libre LGBT+, con la proyección de la película Muchachas de Uniforme. El secretario de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que durante el mes de mayo y junio se presentarán en la explanada del MAD una serie de películas con temática LGBT+. Y pronunciarnos a favor, desde luego, de la inclusión, de la inclusión radical de todas y todas las personas. Y creemos que todas las personas deben tener todos los derechos. Y en muchas ocasiones esto no se cumple. De tal forma que para nosotros es muy significativo y muy simbólico, como institución, sumar a una lucha muy grande, histórica, de la sociedad civil, de la gente, de la comunidad, de mi comunidad, que es la LGBT. Las películas que se proyectarán son Primer Verano, Breakfast on Pluro y Tiresia. Entonces, este ciclo de cine, que tendrá distintas fechas hasta el 3 de junio, pues es una invitación al respeto, es una invitación al entendimiento para quienes no conocen o quienes por miedo y por ignorancia tienen fobia a algunos de los grupos de la comunidad, pues que quizá con el cine y con estas películas ayudemos. Recuerde, todos los martes y jueves hasta el 2 de junio se proyectará una película en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala en punto de las 20 horas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.